Así que vamos a copiar eso. Voy a poner esto aquí en J26, clic derecho, pega 123 y el crédito será para entonces la cantidad que está allí de un negativo para el crédito, 530 mil ahora, por supuesto, tenemos un débito y créditos desigual. Los créditos están ganando por esos 80.000, están ganando por lo que vamos a llamar la pérdida. Esa es la pérdida de la venta, porque lo vendimos por menos de lo que lo teníamos en los libros. Por lo tanto, vamos a necesitar otro débito aquí. Ese débito será la pérdida. Nosotros, en este caso, notamos aquí en la hoja de trabajo, que asignamos esa pérdida directamente a las cuentas de capital. Podríamos hacer eso aquí, pero primero voy a registrarlo como básicamente lo registraríamos si se tratara de una transacción comercial normal, en la pérdida en el estado de resultados. Vea la pérdida en el estado de resultados, luego asigne esa pérdida en un proceso de tipo de cierre a las cuentas de capital en este formato. Así que veamos cómo se vería si vendiéramos inventario con pérdidas, luego registraríamos la ganancia de la pérdida aquí en el estado de resultados, en 33 en este caso, clic derecho, copiar. Voy a pegar eso en J27, clic derecho, pegar, 123. Sabemos que la pérdida es ese débito de 80,000. Aquí voy a hacer lo que llamo como la fórmula del enchufe para calcular esos 80,000 que será sumando estas celdas y volteando el signo. Entonces, si sumo estas celdas, sería menos 80. Queremos un 80 positivo. Por lo tanto, en lugar de seleccionar iguales, voy a seleccionar menos y luego la suma de estas cuatro celdas. Así que los 450 menos los 530 nos dan 80. Así que va a cambiar el letrero, y ya sabíamos que iba a ser 80, por supuesto, porque eso es lo que necesitábamos allí. Solo voy a usar una fórmula para hacerlo ahora, si resaltamos los dos débitos, suman 530, que es el crédito. Y si lo destacamos todo, suma 0. Así que estamos en equilibrio. Tenga en cuenta aquí que puse esta cantidad en la parte inferior, aunque sea un débito. Y de nuevo, algunas personas que podrían molestar a otras personas, como dije, en mi opinión, me ayudaron a pensar en el proceso para construir la entrada del diario. Por eso lo puse en ese formato. Y nos ayuda a poner ese tipo de fórmula de tapón en el área de ganancia. Entonces, está trabajando en muchos programas, no importará si no está en orden con los débitos en la parte superior, y los créditos en la parte inferior. Sin embargo, si está colocando la información en algo que se calificará automáticamente en algún tipo de formato, es posible que desee colocar los dos débitos en la parte superior para que no se le marque solo por la propiedad de los débitos en la parte superior. Muy bien, vamos a publicar esto. Vamos a publicar el dinero en efectivo primero. Aquí está el dinero. Aquí está el dinero. Aquí. Vamos a publicar esto en la columna de ajuste en P25 diciendo que es igual a, y señalaremos el efectivo de 450 que es un débito. Esto es un débito. Va a hacer que los débitos suban en la dirección del débito, así, y nos va a desequilibrar aquí abajo. A continuación, pasaremos al inventario. El inventario está aquí. Está justo aquí en el balance de prueba. Vamos a ir a la zona azul de la P26 y decir es igual a, apunta, a ese inventario. ¿Qué va a pasar con el inventario? Va a bajar a cero. Por lo tanto, el inventario ahora está fuera de los libros. Ahora lo hemos vendido, entonces vamos a reportar la ganancia, que va a cero la pérdida. En este caso, es una pérdida. Perdimos dinero, y eso va a ser igual a los 80.000, por lo que 80.000 van a subir en la dirección del débito y estamos representando una pérdida, lo que significa que perdimos dinero que está representado por un débito en el estado de resultados. Ahora vamos a hacer algo así como el proceso de cierre. Vamos a cerrar lo que está en ingresos netos, en este caso, pérdida neta, 80.000, a los recuentos de capital de nuestros tres socios de acuerdo con su participación en las utilidades, que, por supuesto, será este cálculo que hicimos aquí. Por lo tanto, la pérdida debe cerrarse ahora. Esto es algo así como el proceso de cierre. Tiene un débito. Tenemos que hacer que llegue a cero. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que en este caso, sería un crédito. Así que voy a copiar eso, copiarlo, y voy a tratar de poner este crédito en la parte inferior. Así que eso va a ser hacerlo de la manera correcta. Así que me voy a saltar una línea, ir a la nueva cuenta. Luego me voy a saltar tres líneas más, la 123, porque ahí es donde van a ir las cuentas de capital. Y luego voy a hacer clic con el botón derecho y pegar 123, así que, de nuevo, podrías poner el crédito en la parte superior. Realmente no va a molestar a nadie. Quiero decir, no va a estar mal técnicamente, si pones el crédito en la parte superior, siempre y cuando estés en la columna de crédito. Pero trataremos de poner esto en la parte inferior, y esos van a ser los 80.000 negativos que le acreditaremos para que esto llegue a cero. Entonces, ¿cuál va a ser el débito? Vamos a debitar algo de 80.000, y por supuesto, esas serán estas tres cuentas de capital, de acuerdo con su proposición con sus porcentajes de participación en las utilidades. Así que copiemos estos tres. Voy a aguantar. Destacar estas tres cuentas de capital para tres socios. Cópiaro y ponlo encima. Así que vamos a ponerlo en J, 29 a la derecha, hacer clic y pegar 123. Muy bien. Ahora ya hemos calculado los porcentajes que necesitamos de evitar. 4.026, 667 y 13, 333, voy a recalcularlos aquí, solo para que podamos verlo una vez más. Así que lo que voy a hacer es decir negativo, porque quiero debitar. Voy a decir negativo de este número. Eso tomará el 80, voltee el letrero, luego voy a multiplicar eso por K por el conteo de capital de K aquí, y entraré y obtendremos este mismo aviso de 40,000, es un número negativo aquí, y es un débito aquí, porque el débito es lo que va a reducir la brecha de capital crediticio en esta hoja de trabajo. Así que esta es una hoja de trabajo de más y menos. Esta, por supuesto, es una hoja de cálculo de crédito debitado. Entonces vamos a hacer lo mismo para C, vamos a decir C, voy a decir negativo en lugar de igual. Para tomar esos 80,000 y voltear los tiempos de los signos, y luego señalaremos el saldo de capital de C, los 33.33, eso nos dará los mismos 26,667 que teníamos aquí. Nótese de nuevo, que debido a que lo multiplicamos por esta celda, entonces va a ser ligeramente diferente que si solo lo multiplicamos por el punto 333, debido al redondeo, vamos a hacer lo mismo para M. Voy a decir que M es un negativo de esto 80.000 veces. Y luego vamos a señalar la capital de M cuente este 1667, y escriba y eso nos da nuestros 13,333, que coincide con este número aquí, ¿nuestros débitos son iguales a nuestros créditos? Echemos un vistazo. Los débitos vinculados a 80.000 son iguales al crédito, si destacamos los 4, los débitos menos los créditos son iguales a 0. Muy bien, publiquemos esto y veamos qué pasa. A ver si hace lo que esperamos que haga. ¿Qué esperamos que haga? Esperamos que la ganancia desaparezca y se cierre a 0, y esperamos que los recuentos de capital disminuyan desde donde comenzaron hasta estos números aquí. Muy bien, vamos a ver eso. Así que publicaremos K primero. Así que aquí está el conteo de mayúsculas del caso. Este es el recuento de capital del caso en el balance de comprobación. Vamos a publicarlo en la columna de entradas diciendo igual a. Luego señale estos 40.000 que son un débito. Esto es un crédito. Esos son opuestos. Lo que significa que va a hacer que baje a 53.000, lo que coincide con nuestra hoja de trabajo de aquí. Vamos a publicar C entonces aquí. Véalo en la entrada del diario. Aquí está C en el balance de prueba. Vamos a ponerlo en la columna del medio, siendo P. 29 es igual a punto a 26.667. Eso es un débito. Esto es un crédito. Va a hacer que el crédito baje a 25.833, lo que coincide con nuestra hoja de trabajo. Luego vamos a ir a M. Vamos a decir, M está aquí. Aquí está en el balance de prueba. Aquí es donde lo vamos a publicar. En la columna de entradas iguales, vamos a señalar el 13.333. ¿Qué va a pasar? Va a reducir esto a 153.667. Coincide con nuestra hoja de trabajo. Ahora vamos a informar de la ganancia. Aquí está la ganancia o pérdida. Una pérdida en este caso. Y vamos a publicarla aquí. Hay algo en él. Por lo tanto, vamos a hacer doble clic en él, ir al final y decir más y señalar ese 80.000 para que tengamos 80 en él. Va a bajar. Porque estamos haciendo lo contrario y lo estamos volviendo a equilibrar así. Así que ahora que hemos asignado esto, y podemos ver que nuestra asignación de las cuentas de capital a nuestros socios coincide con nuestra hoja de trabajo de aquí, ahora podemos ir al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a liquidar ahora la cuenta por pagar. Ahora tenemos el efectivo para pagar la cuenta por pagar. Lo haremos de dos maneras. Lo haremos con una hoja de trabajo. Luego vendremos aquí, y lo haremos con las entradas del diario. Y de nuevo, algunas personas prefieren uno u otro. Lo haremos de ambas maneras, para que podamos ver cómo se vería. Así que vamos a pagar los pasivos. Los pasivos van a estar aquí. Estamos representando pasivos. Es simplificar una sola cuenta. La cuenta de pasivos por pagar de 240. Tenemos que pagarla con el efectivo ahora, así que eso va a bajar a cero. Así que vamos a pagar menos 240. Esto va a bajar a cero. ¿Qué va a pasar con el dinero en efectivo? También bajará porque estamos pagando en efectivo, por lo que menos 240. Me gusta. Luego vamos a restar esto. Ahora, fíjense. A nosotros no nos importan estas cosas de aquí. Esta es una vieja noticia. Lo que estamos viendo es el saldo anterior. Esta es la situación en la que nos encontramos a partir de ahora. Y luego vamos a publicar nuestra actividad. Entonces vamos a tener nuestro nuevo equilibrio. Aquí es donde nos encontramos después de esta actividad de pagar la responsabilidad. Así que vamos a hacer eso del cálculo. Vamos a decir que esto es igual y señalar el 632, 5 más. Y tenga en cuenta que este es un número negativo. Así que vamos a decir más ese número negativo, que es un problema de resta, lo que nos lleva a 392, 5. Vamos a hacer lo mismo aquí en E. Vamos a decir que esto es igual, apunte a los 240 más. Más este número negativo, y eso lo reducirá a cero. Y luego vamos a reducir estos saldos de conteo de capital. No hay ningún efecto en las cuentas de capital. Así que vamos a decir que esto es igual, a la misma tabulación 53. C. Esto es igual a lo mismo 185,833, tabulación y luego para M. Esto es igual a lo mismo 153, 667, y entra. Así que aquí está nuestra información. Vamos a hacer esto con una entrada de diario ahora y hacer el mismo tipo de transacción. Y deberíamos terminar con efectivo al final del día, y una distribución de conteo de capital en este formato, que es el mismo que la última vez y la cuota judicial será entonces cero. Así que pensemos en esto en términos del balance de prueba. Entonces, en el balance de prueba, ¿qué estamos haciendo? Estamos pagando esta responsabilidad con dinero en efectivo. Entonces, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, estamos pagando en efectivo para saldar el pasivo. El efectivo tiene un débito. Vamos a hacer que baje porque lo estamos pagando. Así que vamos a hacer lo contrario, que en este caso, sería un crédito. Así que voy a copiar el dinero. Vamos a saltarnos una línea. Vamos a saltar otra línea para poder ponerla en la parte inferior, y luego vamos a ponerla aquí en G35 a la derecha, hacer clic y pegar 123. Así que vamos a estar en el lado de los créditos. Vamos a publicar el crédito por la cantidad que está en el pagadero de los 240, por lo que es un negativo de 240,000. Luego vamos a debitar 240,000 al pagar. ¿Por qué? Porque tiene 240.000. Lo vamos a pagar, por lo tanto, tiene que ir a cero. ¿Cómo hacemos que algo llegue a cero? Hacemos lo contrario, en este caso, es un débito. Por lo tanto, copiemos esta cuenta en N25 y péguela en J34. Haga clic derecho y pegue 123. Muy bien. Así que luego vamos a publicar esto. Así que vamos a publicar el pago a pagar. Aquí está el por pagar. Aquí está el por pagar en el saldo de prueba, y lo vamos a publicar en la columna de entradas en P27P. 27 es igual a señalar este 240 en cuentas por pagar. Eso es un débito. Esto es un crédito. Esos son opuestos. Hacen que esto baje a cero y estamos. Por supuesto, desequilibrados. Ahora vamos a publicar el efectivo. Aquí está el crédito al efectivo. Aquí hay dinero en efectivo. Aquí es donde vamos a publicarlo. B. 25 ya hay algo ahí. Por lo tanto, vamos a hacer doble clic en él. Vamos a ir hasta el final, decir más y luego señalar eso. 240. Eso es un crédito. Esto es un débito. Por lo tanto, a bajar. Lo va a poner de nuevo en equilibrio. Aquí abajo. Ahí lo tenemos ahora. Fíjate en lo que nos queda. Solo tenemos efectivo de 392,5, y nuestros saldos de capital aquí. Todo lo que tenemos que hacer es pagar el efectivo a los saldos de capital. Así que luego lo pagaremos. Señale aquí que tenga en cuenta que estos saldos de capital que quedan pueden no estar en relación con los porcentajes de participación en las utilidades. Tengan eso en cuenta. Si es fácil mezclarlos así, es y eso se debe a que estos son los porcentajes de participación en las ganancias, lo que significa que cuando asignemos las ganancias, se asignarán en este formato. Sin embargo, los socios pueden sacar dinero en diferentes proporciones. No tienen que seguir este ratio para cuando retiren el dinero que se les debe, reflejado en las cuentas de capital, dependiendo necesariamente del acuerdo de sociedad, pero ten en cuenta que este saldo no refleja necesariamente este ratio. También tenga en cuenta que ahora vamos a asignar dinero en efectivo. Ese dinero lo vamos a pagar como un sorteo, pagando los retiros, que es diferente a cuando asignamos los ingresos netos. Cuando asignamos los ingresos netos, los asignamos de acuerdo con la participación en las utilidades. Ahora estamos pagando la cantidad de efectivo que queda. Vamos a pagar de acuerdo a lo que sea deuda representado por las cuentas de capital. Muy bien. Primero hagámoslo con una hoja de trabajo. Así que vamos a hacer eso aquí, en efectivo. Va a ir a cero. Vamos a pagarlo todo de acuerdo con estas proporciones aquí, estos saldos de la cuenta de capital. Por lo tanto, vamos a decir negativo, 392,500, y luego vamos a pagarlo de acuerdo aquí. Y, por supuesto, estos suman 3,925, así que vamos a hacer que esto llegue a cero. Y de nuevo, estamos preocupados por este saldo, luego vamos a hacer la transacción, que va a hacer que todo sea cero, y luego vamos a tener el nuevo saldo donde todo es cero. Así que vamos a ir aquí y decir, esto va a ser menos 353,000, cab. Esto va a ser negativo 185,833, cab, 5,153,667 negativo. Y entra. Así que luego simplemente lo sumaremos. Oh, deshacer, deshacer. Vamos a estar aquí en C. 32 es igual a 392,5, más el menos 392,5, lo que reduce esto a cero. Lo mismo aquí. Estamos en F32 es igual a 53,000, más el menos 53,000, vamos a seleccionar la pestaña, esta vez vamos a la siguiente celda, es igual a 185,833, más el 185, el menos 185,833, tabulador igual a, a los 553,667, más el negativo 153,667, y entra. Así que ahora estamos en ceros. Hemos cerrado. Ahora hemos liquidado. Haremos lo mismo aquí. Veamos la misma actividad en términos de un balance de comprobación. Así que ahora nos quedamos con dinero en efectivo. Vamos a pagar las tres cuentas de capital. El efectivo tiene un saldo deudor. Tenemos que hacer que se vaya a cero porque lo vamos a pagar por completo. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que en este caso es un crédito. Así que voy a hacer clic derecho, copiar. Ahora quiero volver a ponerlo en la parte inferior. Así que voy a ponerlo en la parte inferior para saltar una línea, y luego voy a saltar tres líneas más, 123, para los tres socios, y luego, así que los tres socios van a ir aquí, y va a ir en la parte inferior. Estoy en la celda G40, clic derecho, pegar. 123 y vamos a pagar toda la cantidad que está en efectivo del 392, 5, por lo tanto, esto será un 3925 negativo, y luego pagaremos a los socios, no de acuerdo con su proporción de participación en las ganancias, sino de acuerdo con lo que se le debe al socio representado por los saldos de la cuenta de capital aquí. Así que vamos a tomar a estos tres socios. Vamos a copiar esas cuentas con el botón derecho y copiar, vamos a debitar esas cuentas y hacer que bajen. Vamos a publicar eso. Pega eso en J, 37, clic derecho, pega 123, y solo voy a poner las cantidades que están en sus cuentas de capital. Bien, tiene 53.000, en las cuentas de capital. Eso es lo que vamos a debitar. C tiene este 185.833, y M tiene en el conteo de capital, 153.667, los débitos son iguales a los créditos. Si resalto los débitos, suman 9.325, en la barra de impuestos, eso es lo que es el crédito. Por lo tanto, parecen iguales. Si resalto los débitos y los créditos, y lo resto, suman cero. Por lo tanto, los débitos son iguales a los créditos. Y vamos a publicar la capital K así que aquí está K donde algo aquí es donde queremos publicarlo. Hay algo en ello. Así que voy a hacer doble clic, ir hasta el final, decir más. Apunte a ese débito 53, lo que hace que este crédito baje. A continuación, publicaremos C así que aquí está C, aquí está C, aquí es donde queremos publicarlo, haciendo doble clic, yendo hasta el final. Más este 185.833, lo que hace que esto baje. Entonces vamos a poner M aquí, aquí está M, aquí, aquí es donde queremos publicarlo, haciendo doble clic, yendo hasta el final y más señalando el 153. Entonces, 667, haciendo que esto baje. Entonces necesitamos la última. Vamos a depositar el dinero. Aquí hay efectivo, aquí hay efectivo, aquí es donde queremos publicar efectivo. Algo está en él, por lo tanto, haremos doble clic en él, iremos hasta el final y, además, vamos a señalar eso, publicar esto. 392.5, derribando esto. Y volvemos a estar en equilibrio. Pero, tenga en cuenta que ahora tenemos todos ceros porque ahora hemos liquidado completamente la asociación. Entonces, recapitulando el proceso de liquidación de la sociedad, primero venderemos el inventario, luego registraremos la ganancia o la pérdida. Tomaremos esa ganancia o pérdida y la asignaremos a los socios, estos tres socios en este caso, de acuerdo con su acuerdo de participación en las ganancias. Luego tomaremos el efectivo que hemos recibido y pagaremos las obligaciones que debemos. En este caso, solo una o dos cuentas por pagar. Entonces nos quedaremos solo con el efectivo y las cuentas de capital. Luego pagaremos las cuentas de capital de acuerdo con lo que se debe, representado por lo que está en la cuenta de capital, que no necesariamente está vinculado, que probablemente no estará vinculado a los porcentajes de participación en las utilidades. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces es muy posible que le paguemos demasiado a un socio, y entonces podríamos vender el inventario porque si lo vendemos por menos de lo que pensábamos podríamos estar en problemas por el hecho de que ya le dimos el dinero a una sociedad, y no nos dimos cuenta de que íbamos a terminar con una pérdida que nos causará problema. De modo que usted ¡Gracias!